Para apretar el abdomen y llevarlo hacia atrás, escuchamos la música y empezamos a escuchar. Vamos a ir a trabajar, vamos a un lado, trabajamos con oblicu, que es muy importante ahorita, para hacer de nuevo, trabajar nuestro abdomen, tonificarlo y que marquenlo bien. ¡Ahora se hace muy bien! Es una plaza para todos, todos pueden hacer un plazo. Ahora, quédate aquí, vamos a seguir copiando, quédate. Ahora mira, vamos a ir a la nieva y ahora sube y baja. Oye, hasta con unos balos, ¿no? Estas también se pueden estar en tu mapa, subiendo y bajando las nievas para calificar nuestros... ¡Nuestra bebé! Ahora vamos a ir a la nieva y ahora vamos con la nieva y vamos a ir a la nieva. Ahí está. Oye, vamos a ir a la nieva y que él puede conocer. La de y lado. Las manos, aquí vamos a estar los piernos, un poco más los pulsas. Podemos aspirar un poquitito, podemos ir arriba, si es que está muy adivinoso y si no, puede dejar en el piso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!